sobre lo que es un trabajo práctico de antiinflamatorios esteroides. La que les habla, la veterinaria Bárbara Capelo, ya le había dado a ustedes la clase que fue antiinflamatorios no esteroides, o sea los AINES, la clase anterior. Para este práctico me pareció hacerlo de manera dinámica con ustedes. Me gustaría que tengan un papel, un lápiz y una calculadora a mano, ya que al finalizar esta clase pequeña vamos a hacer los cálculos juntos, vamos a ver cómo vamos a razonar para hacer este tipo de búsqueda para el antiinflamatorio ideal que estamos necesitando para nuestro paciente. Cabe aclarar que todos los casos clínicos que usamos nosotros, ya sea en esta clase como en los anteriores, son solamente a modo demostrativo para que ustedes puedan entenderlo de una manera un poco más divertida y que no sea solamente cálculos numéricos. Por eso nosotros los integramos en un cálculo que es algo que nosotros nos sacamos por ahí de la práctica o que podemos conseguir para hacerlo un poco más dinámico con ustedes, nada más. Bueno, vamos a ir arrancando. Cuando hablamos de los glucocorticoides o los corticoides, debemos recordar que el cuerpo posee este tipo de antiinflamatorios de manera natural. son secretados a través de un eje hipotalámico, el hipotálamo en este caso. En este caso es el hipotálamo el que libera algunos factores de liberación de cortisol que se dirigen hacia lo que es la glándula pituitaria. Ahí se elimina la adenocorticotrofina que va sobre las cortezas suprarenal o parrenal en el caso de los animales, eliminando el cortisol hacia el exterior. No solamente el cortisol sino también lo que eran los mineralocorticoides que eran los encargados de reabsorber sodio y eliminar potasio a nivel de los glomerulos renales. Tenemos que tener en cuenta que esta secreción tiene un circuito en nuestro organismo, generalmente en los animales diurnos comienza a elevarse por la mañana, mientras que en los animales nocturnos, como son los gatos, se elevan durante la noche. Tiene una gran importancia en lo que es el metabolismo de nuestro cuerpo y también es muy elevada cuando existe estrés. Y en este caso que vamos a hablar nosotros van a ser de estos corticoides de tipo sintéticos que nosotros los utilizamos principalmente para el tratamiento de diferentes patologías que le suceden a nuestros animales de las diferentes especies. Al ser sintéticos, estos corticoides se busca que sean solamente con su acción antiinflamatoria y que no tengan tanta acción mineralocorticoide ya que es algo que no se busca en este caso. Como mecanismo de acción, ya habrán hablado con la doctora en la parte del teórico, el mecanismo de acción en este caso podemos ver toda la cascada de la inflamación desde los fosfolípidos de membrana, que cuando el tejido dañado liberaba la fosfolipasa A2 para la transformación del ácido araquidónico en la hipoxigenasa o a través de la ciclooxigenasa formar diferentes metabolitos de la inflamación, que era lo que habíamos visto en la clase anterior. Acá tenemos que sobre la ciclooxigenasa actuaban los inhibidores de la COX-1 o 2, que eran los AINES y en este caso uno de los mecanismos de acción, porque por ahí pueden diferir en el caso de los corticoides, estos corticoides ingresan a la célula, recuerden como le dijo la doctora, se unen a un receptor, mediante este receptor pueden entrar luego a lo que es el núcleo y de esta manera generar diferentes tipos de reacciones con la síntesis de algunas proteínas. Una de ellas, una de las más importantes, es la inhibición de la formación de esta fosfolipasa A2, impidiendo de esta manera que no se forme nada de lo que hablamos de la inflamación. Todos estos metabolitos no se forman ninguno. O sea, inhibe a la cadena de la inflamación mucho antes que los AINES. ¿Qué efectos va a tener? Vamos a tener efectos antiinflamatorios y también va a tener efectos sobre el metabolismo. Habíamos dicho que normalmente se ya se encontraba en el organismo este cortisol. Entonces va a tener efectos antiinflamatorios, benéficos, que nosotros vamos a buscar, y también va a tener efectos sobre el metabolismo, que seguramente eso no lo ha hablado la doctora en el teoría. Como indicaciones vamos a tener en cuenta principalmente en inflamaciones, procesos de hipersensibilidad, shock, algunas enfermedades inmunomediadas debido a que son inmunomoduladores estos corticoides en el organismo, y también podemos tener algunas otras. Cuando hablamos de inflamaciones podemos hablar de que queremos evitar con este tipo de corticoides lo que son las inflamaciones, principalmente el calor, el dolor, el rubor, el edema, o sea, todos esos signos de la inflamación que son muy dolorosos o que vienen bastante rápido cuando se produce un trauco. Hay que tener en cuenta en estas indicaciones que la aplicación la mayoría de las veces hace en días alternos para no hacerlo en forma consecutiva, y respetando el ritmo circadiano, que fue el que yo les comenté hoy más temprano. Si yo digo que estoy hablando de un animal diurno, como ser un perro, puedo dárselo a la mañana, y si estoy hablando de un animal nocturno, se lo doy como un felino, por ejemplo, se lo voy a dar a la tarde o a la noche. Este sistema de días alternos de ritmo circadiano también me va a permitir que no haya una retroalimentación negativa hacia el hipotálogo. Recuerden que ya hay un sistema de ejes establecido en el organismo, porque esta es una droga que se encuentra presente. Entonces, si yo la doy en exceso, o la doy a dosis muy altas, o en momentos no adecuados, puedo hacer que ese eje se inhiba y tener problemas metabólicos. Es muy importante recordar las acciones y la duración de la acción, que va a depender tanto de la droga en sí, como de las sales que vamos a utilizar para la aplicación. Cuando hablamos de la droga en sí, tenemos hidrocortisona, por ejemplo, acción corta, 8 a 12 horas. En este caso, acciones intermedias, prednisolona, metilprednisolona o tremsinolona. Podemos tener de 12 a 36 horas, o trimsinolona puede ir hasta 48 horas. Y luego tenemos una acción prolongada, dexametasona y betametasona, 36 a 72 horas aproximadamente. Y de acuerdo a la sal que vamos a tener, en este caso tenemos fofato o sucinato. Pueden durar minutos o horas, recuerden que fofato siempre es la sal que se elige para aplicar la vida endovenosa, que tiene una rápida acción, por ejemplo, cuando vamos a usarla en shock. Acetato puede durar desde días hasta semanas. Y por último, acetonida o pivalato, que puede durar semanas. La importancia de esto, no solamente es la acción rápida que yo busco cuando tengo un shock, por ejemplo, usando fofato, sino también tener en cuenta que si tengo un animal con alguna enfermedad, con alguna inmunosupresión, aplicando acetato o acetonida, que duran varias semanas, ese depósito que yo voy a realizar de glucorticoide va a ser una liberación prolongada. Interfiriendo en ese momento con ese eje hipotalámico, entonces me puede producir una enfermedad hormonal con un inconveniente, eso van a ver en otras materias, o también me puede llegar a provocar una disminución, ya sea o de la cicatrización o de la respuesta inmune, en el caso de que ese animal esté bajo una infección grave, o una septicemia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo voy a dar esa aplicación, y después una vez que yo la aplico vía intramuscular, por la sal que tiene, yo no la puedo eliminar, digamos, una vez que la apliqué tengo que esperar a que termine su acción, y esa acción puede llevar semanas, no así cuando hablamos de las sales de fofato. Vamos a hablar ahora de los casos clínicos, vamos a ver tres casos en los que vamos a llegar a utilizar estos corticoides. Vamos a ir haciéndolo juntos, entonces ustedes van a ir comprendiendo cuál es la metodología y vamos a ir practicando cómo hacer o cómo responder ante uno de estos casos. Caso número uno, llega a la consulta un equino, sexo hembra, siete años de edad, de raza indefinida, con pelaje a la SAM, de 350 kilos de peso vivo. El motivo de la consulta es porque el animal presenta lesiones granulomatosas y ulcerosas de superficie irregular en el canto medial de los ojos, que no tiende a cicatrizar. Se realiza la anamnesis, métodos semiológicos correspondientes, y de esta manera se arriba al diagnóstico de agronemosis cutánea, que es producida, la verdad, por la fase larvaria de un nematode, o sea, de un parásito. Para el tratamiento de esta enfermedad, generalmente se utiliza tramsilolona y un antiparasitario como ser la ivermectina, principalmente porque van a ser estas larvas que se encuentran en el tejido de la piel, subcutáneo, que generan reacciones de hipersensibilidad. Por eso se utiliza la acetonida de tramsilolona como tratamiento. La dosis que vamos a utilizar va a ser de 0 a 1 miligramos kilo. Ahora mi pregunta ahí es, ¿cómo arranco? O sea, ¿cómo comienzo a hacer la resolución de este problema? Lo que primero vamos a hacer va a ser conseguir una presentación clínica que sea para esa especie. Acá podemos ver, por ejemplo, tramsilolona de un laboratorio acá de Argentina. Está indicado para la especie equina, como podemos ver acá. Y vamos a ver la composición. Es un antiinflamatorio esteroide, tiene tramsilolona acetonida 0,6 gramos en 100 ml de agentes de formulación. Si yo sé que son 0,6 gramos en 100 ml, puedo también decir que esta presentación está al 0,6%. También puedo decir que tiene 600 miligramos en 100 miligramos. Recordemos que un gramo son 1.000 miligramos. 0,6 gramos serán 600 miligramos en 100 ml. Y para hacerlo más práctico, puedo hacer con una regla 3 simple, decir que tengo 6 miligramos en 1 ml. Yo sé que por esta parte puede ser confusa, pero siempre es importante saber que yo debo detenerme en este momento de la formulación de mi caso, para hacer estas reglas de 3 simple y no generar ningún tipo de equivocación. Partiendo por la concentración, llegando hasta los miligramos por ml, que por ahí es la concentración más cómoda que puedo llegar a utilizar. Vamos a hacer primero lo que es el cálculo de la dosis. El cálculo de la dosis, si digo que es 0,1 miligramos por kilo, en 1 kilo voy a tener 0,1 miligramos. Por ende, para 350 kilos voy a necesitar 35 miligramos. Ahora, esta respuesta me da en miligramos y yo debería pasarla en mililitros, porque es una presentación de tipo inyectable, es una suspensión inyectable. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Calcular el volumen. Para eso yo necesitaba mi concentración. Si yo había llegado a la conclusión de que tengo 6 miligramos en 1 ml, si necesito 35 miligramos, ¿en cuántos ml van a ser? Y acá me da 5,83 o puedo decir directamente 6 ml, que va a ser el volumen final que yo voy a aplicar. Tener en cuenta siempre que hacemos las reglas de 3 simple, aplicar los valores. De un lado los miligramos y del otro lado los mililitros. Y lo que yo siempre les recomiendo es que por más que los cálculos sean o parezcan sencillos, hacerlos escritos para no equivocarnos por ahí a veces con los ceros. Entonces, en respuesta, deberíamos aplicar 6 ml de triamcinolona al paciente quino por vía intramuscular por única vez. Lo que sí es luego se recomienda el reingreso del paciente a la consulta porque va a hacerse un control. Como habíamos dicho la vez anterior, ninguna de las finalidades de estos casos es clínica, sino farmacológica. Más allá de analizar o no el caso clínico, lo ponemos para que sea un poco más interactivo y mucho más didáctico. Nada más que por eso. Vamos a ir ahora a lo que es el caso número 2. En este caso tenemos un paciente canino, raza caniche, de 2 años de edad, 10 kilos de peso. Se presenta en la consulta porque tiene prurito intenso y lesiones a nivel de la piel, manifestado por persistente lamido interdigital, prurito facial, óptico, en la región inguinal y axilar. Luego del examen clínico y al descartar otras dermatopatías pruriginosas, o sea que producen picazón, se determinó como ser dermatitis alérgica por pulgas, alergia alimentaria, sarnas o alguna piodermia. Se diagnosticó lo que es atopía canina. Es una enfermedad inflamatoria pruriginosa con predisposición genética y tiene características clínicas determinadas. Para el tratamiento como una enfermedad inmunomediada se va a realizar con prednisolona, con dosis de 1 miligramo kilo vía oral. Volvemos a lo mismo, son casos hipotéticos, recuerden, eso solamente lo hacemos para hacer un cálculo de dosis que sea un poco más entretenido. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿cómo comienzo yo a hacer el cálculo? Busco una presentación que sea para la especie que yo busco. Acá tenemos prednisolona base, es un glucocórticoide sintético para caninos y felinos. ¿Ven? Acá tenemos el perrito. La presentación viene por blister de 10 comprimidos orales. ¿Cuánto vienen? Vienen 20 miligramos en un comprimido. Y vieron que acá abajo dice 600 miligramos, eso es el peso total del comprimido. Pero yo solamente en ese comprimido voy a tener 20 miligramos de droga, o sea, de principio activo que yo necesito. Por eso tengo 20 miligramos en un comprimido. Vamos a hacer el cálculo de dosis. Yo les había dicho que es un miligramo kilo la dosis. Entonces, digo, si tengo en un kilo un miligramo, en 10 kilos, que es lo que pesa a mi paciente, voy a necesitar 10 miligramos de droga. Fíjense, kilo con kilo, miligramos con miligramos. Lo primero que tengo que hacer es buscar qué presentación tengo. Después hago el cálculo de la dosis. Hago acá el cálculo de los comprimidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer el cálculo de los comprimidos. Yo sé que cada comprimido trae 20 miligramos en un comprimido. Yo solamente necesito 10 miligramos para la dosis de mi paciente perrito. O sea, sería medio comprimido o 0,5 comprimido. Yo, habíamos hablado, ya que las aplicaciones de estos glucogorticoides pueden llegar a ser por días alternos. O sea, un día sí, un día no. Y respetando lo que es siempre el ritmo circadiano. De esta manera, yo puedo aplicar medio comprimido vía oral, o sea, perós, cada 48 horas por dos semanas. En este caso, yo hice este cuadrito, que para mí siempre es mucho más sencillo hacerlo de esta manera, para saber qué pedido voy a tener que hacer yo. O sea, cuánto le voy a tener que decir al propietario que va a tener que comprar para hacer este tratamiento. Por ejemplo, yo tengo, voy a dar el domingo, el lunes no, el martes, el miércoles no, el jueves, el viernes no y el sábado. O sea, cada 48 horas con días alternos. De esta manera, yo voy a tener 4 tomas en una semana. Cada toma es de 0,5 comprimidos y por ende voy a tener 2 comprimidos por semana. Si yo quiero dar por 2 semanas, voy a tener 4 comprimidos en total para este tratamiento. O sea, puedo llegar a hacer el pedido de un solo blister que me va a alcanzar bien, porque tiene 10 comprimidos. Esto por ahí a veces nos confunde, pero es importante si yo necesito hacer también el diagrama para no confundirme. Tengo que pensar que por ahí tengo que tener un examen escrito o tengo que hacer un cálculo de dosis. Y lo puedo hacer simplemente escribiéndolo en el cuaderno para no confundirme. Entonces, yo le voy a atorgar a este caniche, bioral al paciente, 0,5, o sea, un medio comprimido de prednisolona oral cada 48 horas. Respetando este tratamiento durante 2 semanas y luego puede volver a la consulta para realizar un control. Es muy importante también después que el retiro de esta medicación tampoco debe hacerse en forma abrupta, sino se puede hacer en forma escalonada. Para el caso número 3 y el último, tenemos que luego del examen prequirúrgico se programa un paciente canino hembra, raza labrador, de 27 kilos de peso y 3 años de edad, para una cirugía electiva o bariotomía, o sea, para una castración. El día acordado se vuelve a examinar clínicamente al paciente, siendo apta para el procedimiento. Durante la preparación de la misma, o sea, de manera prequirúrgica, se decide usar un antibiótico endovenoso, como ser la ceftraxona, como antibiótico de tipo preventivo para la intervención quirúrgica. A los minutos de administrado el antibiótico, se observan signos de anafilaxia, como ser eritema de piel, prurito, excitación, taquicardia y taquibnea, edema de miembros y de cabeza y disnea. Inmediatamente se realiza el abordaje de emergencia, en el cual por la laryngoscopía se evidencia gran estrechamiento de glotis debido al edema, dificultando la respiración. Entonces, nosotros en este caso se decide aplicar antihistamínicos para contrarrestar estos síntomas, oxígeno-terapia, algunos opioides para analgesia y sedación, y también la aplicación de un glucocorticoide, como ser la dexametasona, para prevenir signos de anafilaxia. Volvemos a lo mismo, son casos de tipo hipotético. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Esta parte es muy importante porque cuando hablamos de la dexametasona, en este caso cuando tenemos un shock anafiláctico, hay dos tipos de dexametasona por ahí que se encuentran en el mercado. Las dos son fosfato, de la esmasal, pero tienen diferentes concentraciones. Una viene a 2 miligramos por mililitro y la otra que es dexashoc, para este tipo de casos, viene muchísimo más concentrada y son 20 miligramos por mililitro. Una es 2 miligramos por mililitro y otra es 20 miligramos por mililitro. ¿Por qué se realiza esto? Porque como las dosis varían de dexametasona, para un caso de shock voy a usar dosis de 5 miligramos por kilo. Mientras que para un caso que utilice dexametasona para otro tipo de patología, voy a usar 0,02 a 0,02 miligramos por kilo. Entonces, si yo voy a usar una dexametasona que está más diluida, con altas concentraciones, porque el animal está en shock, voy a necesitar grandes volúmenes. Capaz tengo que aplicar, no sé, 60 mililitros en un perro, cosa que es muy impráctica. Por eso justamente viene la dexametasona concentrada, debido a que para el shock se utilizan dosis altas. En este caso, por eso les digo, esta dexa, fíjense que dice dexashock 20, viene como fosfato sódico, 2 gramos en 100 ml. Volvemos a practicar lo que es concentración. Recuerden, es dexashock, hay otras dexas que vienen más diluidas. Si digo que vienen 2 gramos en 100 ml, digo que viene al 2%. Son 2 gramos en 100 ml. Podemos decir también 2000 miligramos en 100 ml o 20 miligramos en un mililitro. Siempre tengo que hacer este cálculo. Fíjense también que este tipo de medicamento está prescribido también para los perros. Yo solamente copié una parte del prospecto, lo pueden buscar en internet, va a estar completo, de diferentes presentaciones comerciales también. Recuerden que esta es la shock. Tenemos otras que son 2 miligramos por mililitro, que esa es una dexamas diluida. Vamos a hacer el cálculo. 5 miligramos por kilo en dosis de shock habíamos dicho. Kilo con kilo, miligramos por miligramos. En un kilo necesito 5 miligramos. En 27 kilos, que es lo que pesa esta perra, 135 miligramos voy a necesitar. Ya tengo la cantidad de miligramos. Ahora tengo que pasarlo a mililitros, porque estamos hablando de lo que es soluciones inyectables. Vamos a hacer el cálculo de volumen. En este caso, tenemos 20 miligramos en un mililitro. Y tenemos 135 miligramos que necesitamos para la perra. 6,7 ml. ¿Podemos redondear en 7? Sí se puede redondear en 7 también. Entonces, vamos a aplicar 6,75 miligramos o 7 de dexametasona shock al paciente canino por vía endovenosa por única vez. Acá tenemos varias cosas. Aplicamos por vía endovenosa, no solamente por la sal que tiene, que habíamos visto, que es una sal de fosfato sódico. Sino también por la rapidez de acción, que por eso lo vamos a elegir. Así que bueno, espero que hayan entendido lo que son los prácticos. Si no, esto va a quedar grabado. Entonces, ustedes pueden volver a revisarlo un par de veces para volver a practicar lo que es el cálculo. La forma y la presentación de las drogas. Y cómo hacer la parte de las concentraciones. Que por ahí hay muchas equivocaciones. Cualquier duda que tengan, tienen que mandar a los mails de cada una de sus comisiones. Y tienen que solamente responder las preguntas de Moodle, ya que no tenemos casos para mandar a los mails en este práctico. Gracias.